¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uy! ¡Perdóname! ¿Eres tan ardiente? ¿Disculpa? No, me refiero a que echas chispas. No, eso no es lo que iba a decir. ¿Ya terminaste? Sí, piedad. Vine a hablar con tu jefa, así que sé como un río y fluye para otro lado. Uy, ¿qué crees? Gale no va a venir hoy. Es una súper fan del balon aire y los rompedientos al fin llegaron a los play-offs. ¡Tut, tut! Ok, en fin, solo pasé por aquí porque dejé mis pases para el juego en mi oficina. ¿Pases? O sea, ¿más de uno? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!